Amigos, cumplen sus sueños, peleen por todo, no se conformen con lo que están haciendo, al contrario. Todos merecemos ese plus. Este es el fin del año competitivo. Nos tocó competir desde marzo, febrero-marzo, entonces ya son casi todo el año compitiendo, cargando, compitiendo. Tenemos que aprender de todo esto y el siguiente año es un año muy importante, que son Juegos Olímpicos, entonces tenemos que seguir trabajando. Cada entrenamiento nos visualizamos compitiendo en Juegos Olímpicos, en un Mundial, en las próximas competencias que se aproximan. Lo hemos evaluado, personalmente lo he evaluado y yo sé que si queremos estar ganando una medalla, tenemos que trabajar el doble que he estado trabajando. Por lo que yo quiero, entonces no me permito un cuarto, un quinto, un sexto lugar. Yo lo que quiero es ganar y pues ni modo, para adelante, que esto siga. Yo lo catalogo un año regular. Dimos la marca, pero pues no nos conformamos con nada más dar una marca e ir a Juegos y participar. No, lo que siempre buscamos siempre es estar peleando nuevamente las medallas como anteriormente estaba acostumbrado. Es una responsabilidad muy grande y yo por eso no me permito una derrota. Falta evaluar personalmente muchas cosas. Familiarmente pues, qué vas feliz de que todos me estén apoyando, mi familia. Y pues, nada más es ahí.